No sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar No sé si ya no sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé No sé para qué volviste Saber Sabes que es mejor no hablar Qué pena qué pena me da qué pena me da saber que al final saber que al final de este amor ya no queda nada que una pobre canción La vuelta es por mí, guitarra, y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Qué pena me da, qué pena me da Saber que al final, de este amor ya no queda nada Qué pena me da, qué pena me da Saber que al final, de este amor ya no queda nada Qué pena me da, qué pena me da Saber que al final, de este amor ya no queda nada Oink Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.